Mi madre me crió en Ingo de la Guerra, como decía antes. Después vine aquí, busquen a mi padre. ¿Te verás? ¡Will Karner! En la cárcel creo que ibas a ayudarme después de cómo me conociste y después de saber mi nombre. Pero soy tonto, Jack. ¿Tú conociste a mi padre? Por fin, soy de los pocos que le he conocido como William Karner. El resto lo llamaban Bocas o Bill el Bocas. ¡Buena gente! Y un buen piraca. Y tú eres muy parecido a él. ¿No es cierto? Era marino mercante. Un hombre que respetaba todas las leyes del mar. Era un maldito piraca. Un rufián. Padre, no era un piraca. Guarda que es la espada, hijo. Que volvería a ganar una vez más. No me ganas que... Ignorás que era regla. Es una pelea justa que habría macado. Las peleas justas no suelen ser un buen incentivo. Y en que se casas ahí tumbado, presca atención. La única regla que realmente importa es la siguiente. Lo que un hombre puede hacer y lo que no debe hacer. Tú puedes aceptar. Padre, piraca. Es un buen hombre, pero no aceptarlo. Aunque tiene sangre piraca, hijo. Y algún día que tendrás que afrontarlo y asumirlo. Hace yo, por ejemplo, voy a dejar que ahogar aquí. Pues no puedo llevar este barco a tortuga. Yo solito lo comprendes. Así que... ¿Es capaz de navegar bajo la zona en Asunao Kenki go piraca bucanero? ¿O no? Exacto. ¡Cortuga! ¡Cortuga!